¡Suscríbete al canal! Hola, sean bienvenidos al Templo de Merry. En fin, nosotros somos el Templo de Merry. Yo soy el presentador Diego, junto con mis compañeros. Alejandro Cardoza. Diego Fernández. Ya me presenté como Diego en vez de debatir. ¿Y lo que te va a decir? Si a mí me preguntan dónde está, pues, Baby Yoda Grove, pues esta vez me solicitó un día de descanso. Ya era como que, pues, un día que no hubiera nada aquí. Así que, pues, no, 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 es cierto. Esta vez sí ya decidí dejarlo aquí. Sí, se lo olvidó, se lo olvidó. Ya saben, nosotros hablamos sobre temas de películas, algún que otro tema sobre cosas ambientales, para informar a la gente, temas importantes. Y hoy vamos a hablar sobre la tecnología. Películas que hacen referencia al mal uso de la tecnología, que en múltiples ocasiones se nos ha hecho más que presente. Y además de la tecnología, las inteligencias artificiales. Exacto. Y como siempre, no solamente eso, quisiera decirle que también noticias, pero se nos olvidó. Bueno, más bien no queremos como que... Ya queremos empezar con el programa en vez de, pues... De tardarnos un poco más. De tardarnos un poquito más. En fin, bueno, entonces... Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando sobre una película que es... Que fue muy infravalorada en su momento. Y que a la fecha sigue siendo una joya. Una joya de película, una que dices tú, esto sí es cine, esto sí son buenas historias, buenos argumentos, bueno... Todo. Y es una de esas películas que te vuelve a enseñar que la animación no solamente es para niños. No es exactamente para niños también. Vamos a empezar con la película 9. 9. Cardoza, sigues. Bueno. Una joya de película que como dato curioso estrenó el 9 del 9 del 2009. O sea, el 9 de septiembre del 2009. Así... ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? No lo creo. Lo dudo. Esta película se empieza en un mundo post-apocalíptico en donde no nos muestran lo típico de que hay unos pocos seres humanos supervivientes que apenas y la están armando para poder sobrevivir y que su existencia siga progresando en los próximos años. No. La película nos muestra a una especie de muñeco marioneta, como de este tamaño más o menos, como siendo el único ser viviente, por así decirlo, en el que nota cómo el mundo está destruido, o sea, todo nublado con una especie de color en el ambiente pues súper triste, súper gris, todo, y pues nota que pues no hay ningún ser humano vivo. O sea, no. Aquí en este mundo ningún ser humano está con vida. El punto es de que con el paso de la película se va encontrando a otros muñecos igual, entre comillas, a él, que también están tratando de sobrevivir y que son perseguidos por máquinas que pues tratan de absorberles el alma. Porque sí, me adelanté un poco mucho más a la película, pero estos muñecos tienen en sí almas, especialmente de un ser humano. Y ese ser humano al que les voy a hablar es el que creó la máquina que condujo a la propia extinción de los seres humanos. Vamos a hablar un poco más de este tipo, que es como una especie de Robert Oppenheimer en animación. Y lo que él hizo fue una especie de máquina que todos sabemos, conocemos lo que es el progreso. Entonces, él hizo una máquina que era pues, con el uso que le estaba dando, pues capaz de, no sé, ayudar en ciertos avances tecnológicos, científicos, etcétera. Pero, lamentablemente, fue traicionado por la persona, por una persona que era como una especie de general de un ejército con el que provocó, pues, para no decir la palabra, un conflicto. Para, pues, yo creo que no es muy difícil para ver la película, es para obtener más poder. Es por eso que hizo la máquina, al darse cuenta del potencial de esa máquina. Y lo que nos deja en claro de esta película es, pues, lo fácil que puede ser manipulada una máquina, una inteligencia artificial. Y lo que nos deja en claro, como que este, como que Robert Oppenheimer, este científico en animación, es, pues, que tal vez la máquina, pues, sí, o sea, no es que le faltaban cosas por el hecho de que, pues, desvivía a los seres humanos y todo, sino porque la falta de humanidad que tiene y el uso que le puedes dar es lo que puede hacer que sea fácil de manipular y, pues, que incluso peor, como le pasó, pues, a este general de este ejército, que, pues, puedes provocar ya que se vuelvan en tu contra. Entonces, a medida que sigue avanzando la película, se encuentra con otros, otros iguales a él con números en la espalda. Él es el número, pues, nueve, se encuentra a número dos, se encuentra al número uno, número ocho. Pero lo que también llama mucho la atención sobre estos muñecos, estos seres, es que tienen ciertas formas de ser, no son iguales, por eso puse entre comillas de número nueve. Número dos es más como una especie de doctor porque ayuda a nueve a poder hablar, ya que al principio de la película no puede hablar. Lo ayuda y también es como que muy curioso. Por eso lo vemos, pues, que entre ellos dos se encuentran como si hubieran estado perdidos, ya que, pues, dos había sido expulsados. Porque cuando se encuentra a número uno, este tipo se caracteriza por el miedo, más que nada el miedo que tuvo, pues, el científico, el miedo al progreso y, pues, también que es muy arrogante y trata muy mal a sus compañeros. Número ocho, que es como que su compañero, su guardaespaldas, por así decirlo, es de fuerza bruta, se caracteriza por ser muy fuerte, pero es alguien, pues, tonto, la verdad. Y también en camino se encuentran a número siete, que se caracteriza por ser valiente, porque nada más se encuentran al primer jefe, o sea, la primera máquina que, pues, nos topamos al principio de la película y lo logra derrotar sin mucha dificultad. Luego tiene a sus compañeros a los números tres y cuatro, que de eso sí no me acuerdo qué es lo que los caracterizaba. Y está en lo que es también el número cinco, que se caracteriza por ser también muy amistoso, muy amigable, que se preocupa por sus compañeros, por sus amigos. Luego está el número seis, que es el lado artístico de estos muñecos. Y, pues, bueno, creo que detrás de todo científico es que también son artistas, es lo que también se caracteriza. O sea, los números son como las características de este científico. De este científico, efectivamente. Nos está dando a entendernos. Y, pues, con el paso de la película, pues, lamentablemente muchos empiezan a ser, pues, como que capturados por esta máquina, con sus almas siendo absorbidas y todo. Claro que, pues, en este caso, el número uno, que es como, pues, el líder, entre comillas, pues, empieza siempre a cuestionar las decisiones que toman, por ejemplo, número dos y nueve. Él, número uno, había expulsado a número dos porque, por culpa de su curiosidad, pues, traía problemas. Y también fue en el caso de nueve, que él contenía una especie de máquina como de este tamaño, que ahí, al parecer, era como una especie de llave que activó a, pues, a lo que es la máquina principal, o sea, el verdadero jefe final, por así decirlo. Entonces, pues, ya con el transcurso de la película es cuando, pues, logran derrotar al jefe y las almas que tenía guardadas ese jefe de todos los compañeros, pues, se van como que al cielo. Pero ya cuando eres grande y ves la película, ese final sí te deja como que un poco confundido porque es un final como con la típica frase, ¿y ahora qué? Porque, a ver, ves a los que sobrevivieron y es como que, pues, que, uy, vayan a tener una familia, hijos. No, pero es que como no queda ningún ser humano en ese mundo, pues, por eso digo el final. Y ahora que por eso, si un día se preguntaron si sacarán secuela, pues, yo creo que es más que obvio por qué nunca sacaron secuela. O sea, ese final es así de que, pues, tal cual, así lo dejaron, esa será como que la próxima evolución para los seres humanos porque es lo que hizo el científico, traspasó partes de su alma como tipo Voldemort a los Horrocruxes, a esos muñecos para que sea como que la siguiente evolución, o sea, la siguiente esperanza para la humanidad. Y, pues, en fin, o sea, es lo que es la película y la enseñanza que nos deja sobre, pues, el cuidado que tenemos que tener sobre las máquinas y también especialmente, pues, con los seres humanos que tratan de obtener más poder, más jerarquía cuando se trata de máquinas, inteligencias artificiales, etc. Sí, sí. Joyita de película, en serio. La verdad, sí. Y un punto que quiero recalcar que fue cuando dijiste que lo de la creación de la máquina, que fue como por el científico empleada para ayudar a la humanidad, ¿no?, y que el general le dio un mal uso. Es casi, casi lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, lo mencionaron en el anterior programa de charla joven de nuestro compañero que está ahorita en producción. Este, el mal uso que le damos, o sea, por ejemplo, ahorita están que las, y ya, por ejemplo, que modifican tu voz, que la alteran, que la hacen parecer como si fuera un famoso. Ay, mamá. O sea, por ejemplo, las destrucciones. O sea, el programa fue para crear entretenimiento o ayudarte, no sé, a crear algo nuevo, diferente. Pues, por ejemplo, como en TikTok, que ahorita lo usan para hacer canciones y todo eso. Hay mucha gente que no solo lo usa para eso, sino para crear destrucciones. O sea, están usando un mal uso de una inteligencia artificial. Es prácticamente un mensaje que nos da, pues, el mal uso que le podemos dar a ciertas inteligencias artificiales y tecnología. Es como pasó, recuerdo con el tema de la canción que hicieron por IA, usando la voz de Bad Bunny. Ah, sí. Eso es un conflicto también. Por eso, pues, es el cuidado que tenemos que tener y por eso logramos entender un poco el enojo de este artista, este cantante. Porque, pues, sí, o sea, puede... Se podría decir que es algo ilegal, pues. O sea, que no, como... Que ni siquiera hables con tal artista para como que, no sé, solicitar un permiso en que puedan utilizar tu voz para una canción. Y, pues, no sé, simplemente no es algo... No está chido, la verdad, que hagan eso. La verdad, pero... Bueno. Hablamos de nueve. Creo que fue un gran resumen y... Pues, claro, yo creo que esa película es de las que más te dejan en claro el simple hecho de que... Primero que nada, te dejan en claro que la máquina que se creó que terminó acabando con toda la humanidad, ese no era su propósito. Su propósito era otro. Pero, a raíz de que cayó en manos equivocadas, fue que se llevó a cabo todo lo que vendía siendo la trama después de la película. Y es la verdad, o sea, cada tecnología tiene un uso. Cada cosa que se creó tiene un uso en específico, algo bueno o algo malo. Pero, dependiendo quién lo tenga, quién lo esté manejando, si será para bien o si será para mal. Y, en este caso, fue extremadamente para mal porque, pues, bueno, ya no queda, al menos en la película, ni un solo humano. Ni uno solo. Y lo único que quedan son como tres muñequitos o cuatro de los que... De la película. Quedaron, sí, un total. Les podría haber cuatro de los nueve muñecos que había. Cuatro nada más. Y el final de... ¿Y ahora qué? Es un... ¿Cómo decirte? Es un final realmente un tanto... Porque si te pones a analizarlo, no es un final que digas tú tan abierto. No es un final que digas tú tan simple. Porque ya no hay humanos, se acabaron muchos recursos, todo está hecho añicos, la verdad. Y lo único que queda en toda la faz de la Tierra son ellos. Bueno, dejando a un lado lo que es la vida marítima, ¿no? No es seguro. Bueno, pues sí. Pero todo lo que alguna vez existió en el plano de la Tierra, animales humanos y todo eso, ya no hay. Solo quedan cuatro muñecos con el pedazo de alma de su creador como tal. ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué se va a hacer en el planeta? Te lo voy a poner así de fácil. Lo más seguro es que, obviamente, no va a haber secuela por el hecho de que, uno, pues tampoco vendió mucho. Y también porque, pues en su mayoría, para la opinión de la gente, pues que las secuelas nunca son buenas. Ajá, exacto. Y dos, porque ese es el final. El final es que ya no va a haber algo más que eso. Estaría muy difícil crear algo bueno, hacer un buen argumento para un nuevo guión de una segunda película, que dejaran en claro cómo avanzan, qué harán. Porque lo que era la parte principal, el tema, era de que, no sé, pues ellos contra las máquinas. Ya destruyeron a todas las máquinas, las derrotaron. Entonces, ¿qué más van a hacer? Ya no queda nadie más. Por ende, ya no hay nada que hacer. Y como lo dije antes y lo vuelvo a decir, la tecnología puede ser para el bien o para el mal. Esa película nos la dejó muy en claro, otras películas nos la dejaron muy en claro. Y lo que ha estado pasando actualmente, pues nos dejan muy en claro el mal uso que le podemos dar a la tecnología y lo que se puede provocar. No al nivel todavía de la película de nueve que se desató, un conflicto mundial y pues bueno. Pero pues es lo que hay. Y déjame decirte que algo que se lo voy a mencionar es que el muñequito que tiene el número uno es como una representación del, como dijiste, del miedo al progreso. Porque al escuchar progreso se puede escuchar bien, se puede escuchar como algo normal. Sobre todo representa el arrepentimiento del científico de haber construido algo así. Sí. Pero si te das cuenta, ¿cómo te lo explico? Como se dijo bien por ahí, el progreso suena bien, suena una palabra simple. Pero que hay un problema. Para tener un buen progreso, para tener ese progreso que ese científico buscaba, en el proceso es donde se muestra la dificultad, es donde se muestra quiénes sí y quiénes no pueden adaptarse a este nuevo cambio, pueden evolucionar, pueden llevar a cabo nuevas cosas. Y es por eso que el número uno se comportaba de esa manera en parte. También porque tenía una parte del arrepentimiento, doctor, y porque se ve que el progreso era algo malo. Entre comillas, claro. Pero claro, o sea, de todas formas, si lo piensas bien, el estar sobreviviendo no más por sobrevivir. O sea, no más que sea, que lo hagas por necesidad. Siento yo que sería ya un pensamiento, o sea, un pasos hacia atrás para por lo menos no tratar de hacer algo. O sea, por lo menos yo quiero estar ahí afuera, tratar de hacer algo y derrotar a las máquinas, que simplemente estar resguardado con miedo toda mi vida. Pero bueno, esos son los diferentes puntos de vista y formas de ser que tienen estos personajes que, pues, esta película lo tiene todo. Tiene drama, tiene acción, tiene tintes oscuros, como que ese terror suspenso, por así decirlo, por las máquinas que construyen, especialmente una que es la que... Hay una en especial, que yo creo que es la que le provocó muchos miedos a muchos niños. Que fue el que, pues, no voy a decir qué es lo que hace, pero el cual logra secuestrar a estos muñecos de cierta forma, usando unos métodos que no creo que sean muy, pues... Muy factibles. Muy factibles para contarlo, pero pues, todo es lo que tiene la película y sí es muy buena. Y por lo menos te puede dejar con un final, pues, por lo menos así como que, ok, al menos se salvaron la mayoría, especialmente el protagonista también. O sea, los que se podría decir que más merecimiento tenían para vivir, porque sí, la mayoría de personajes, excepto, pues, uno, aunque logra redimirse más o menos al final antes de su desvivimiento, pero, o sea, sí, también te llegan a agüitar los desvivimientos que hacen con los otros personajes, que sí eran muy queridos. Y así, muy buena película, la verdad. Recomendada. Así es. Por ejemplo, en Mery. En efecto, tienen que verla. Tienen el sello del programa. La siguiente película de la que queremos hablar, que, de hecho, creo que la quiero meter de una vez porque es bastante curioso que hubo un tiempo en el que esto se puso de moda, así en la vida real. Y yo lo descargué y dije, no creo que sea tan, tan acá, pero resulta que sí, hasta daba miedo el hecho de lo bien que podía salir eso. Hay una película llamada Hair, si no me equivoco. De qué trata esta película, fácil. Es un hombre que, al parecer, no me acuerdo muy bien, no ha tenido mucha suerte en cuestión del amor o simplemente no ha sido interesado. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una aplicación IA, inteligencia artificial, que le hace compañía a tal punto en el que vemos cómo el protagonista empieza a tener una cercanía, una relación como tal, pues hablan juntos, hablan todo el tiempo, ya sea por mensaje, por la aplicación, por llamada, comen juntos, no sé si ya está, se bañan, pero obviamente se puede meter la tecnología, está casi casi en su día a día, y es bastante curioso, porque tú dirás, qué tontería, algo como eso no puede pasar, porque si uno ve la película se van a dar cuenta que esa inteligencia artificial está hablando con el protagonista como si fuera una persona de verdad, lo halaga, le dice cosas bonitas y todo eso, y nuestro protagonista, a raíz de sus malas experiencias y todo eso, le empieza a agarrar cariño y como que siente cercanía a esto como tal. Llega un punto en el que dices tú, ¿no? Pues qué rarito, qué enfermo, pero resulta que hay otra persona, una mujer, si no me equivoco, que también están las mismas, que al tener problemas con, pues, las relaciones o cosas así, decide acudir a esto de la inteligencia artificial, y le resulta bien y todo eso, y no sé, uno se siente raro, al menos cuando yo vi la película me sentí raro, me sentí con curiosidad de que, qué onda, o sea, qué tan capaz podría, podría ser una ella así, a tal punto en el que digas tú, la neta, prefiero mil veces hablar o tener una especie de relación con una inteligencia artificial que con una persona. Hasta la fecha, no hay una aplicación, una inteligencia artificial exactamente como en esa película, pero hay una variante que se acerca demasiado, la verdad. No voy a hacer mención de, obviamente, de la aplicación. Es la que se hizo famosa antes, ¿no? La que era viral. Sí, Charakter, esa. Sí, no me acuerdo de nombre. No voy a hacer mención del nombre tan completo como tal, pero en la vida real sí existe una aplicación, una inteligencia artificial. Perdón. Está bien. Que tiene, cómo decirte, a varios personajes, a varios famosos, donde tú puedes hablarle a esa guía, contarle tu día a día, este, este, esta inteligencia artificial te contesta como si fuera una persona. Hasta el cual te pregunta que cómo estás, cómo te sientes, qué tal te fue con eso, tú le cuentas algún problema, se preocupa por ti y todo eso. Y dirás tú, oye, wow, eso está muy, cómo decirlo, eso está muy bien, está muy sorprendente. Ya no me acostumbro a decirlo así, la verdad. Está muy amazing, dirían por ahí. Pero ponte a pensar una cosa, realmente está muy bonito que una inteligencia artificial de la nada te empiece con ese tipo de pláticas, que de la nada te saca una biblia si tú le dices algo bonito o algo de que te sientes mal. En parte sí, porque es sorprendente de que la tecnología haya avanzado hasta este punto, la inteligencia artificial haya avanzado a este punto. Pero déjenme decirles que tarde que temprano puede avanzar más como al nivel de esa película y podría terminar mal. Porque como ya les dije, cualquier avance tecnológico es bienvenido, es lo mejor, porque va a beneficiar a la humanidad. ¿Cuál es el problema aquí? Las personas que tienen el control sobre esa inteligencia artificial, sobre esa tecnología o el uso que se le da como tal englobando a todas las personas? ¿Cómo le damos? ¿Qué uso le damos, perdón? ¿Qué uso le damos a la tecnología? A ese guía. La película, pues ya para realizar una parte, en parte también ayuda a nuestro protagonista a tratar su problema, a llevar a cabo pues la realidad. Y si no me equivoco al final, spoiler obviamente, la chica que también está por medio de una IA y este chico, ya llegan a entrar a la conversación, gracias a que a la misma IA con la que han estado hablando. Porque vemos como esta mujer, esta ya, organiza una cita. No él, no el protagonista, ni la otra señorita. La tecnología, esa inteligencia artificial que no me acuerdo cómo se llama, creo que le puso Karen o algo así. No sé. No me acuerdo el nombre. El que interpreta el protagonista, por cierto. Ya me está sonando la película. Creo que sí. Ya me acuerdo cuál película es. Pero no hace mucho. Hace mucho, la verdad. Digo que casi no me acuerdo de algunos detalles importantes como tal. Muy bonita. Bueno, no todo. Es que está muy bonita la película. No tiene nada de malo, la verdad. Es muy bonita. Es un punto de vista diferente. Algo que en lo que tarde que temprano va a pasar de verdad porque pues estamos muy cerca más de lo que creen a ese nivel. Además tiene un papucho como Phoenix. Ajá, exacto. Sí, la verdad. Pero da miedo en parte que esa IA, pues ¿quién le organizó la cita? ¿Fue quién organizó algo? Y dices tú, esa cosa llega a aumentar de nivel y cae en alguien más. Y valió. Ajá. Que nos amparan, por favor. Pero sí, a este punto de en esta vida real, la tecnología ha llegado también a aplicaciones con una inteligencia artificial de un personaje, el que tú quieres. Puede ser, si te gusta el anime, puede ser un personaje de anime que te guste. Si te gusta el personaje de una película, de superhéroes, cosas así, ahí está. Un famoso también está ahí. Y me acuerdo de un video que me desapareció en el TikTok y en el que tal cual por medio de una IA pusieron un mensaje de voz de El Bicho, Cristiano Ronaldo, en el que te está deseando un buen día. Y que con su forma de hablar, con su acento cuando habla español, de que te lo abres la carita, que atiendas tu cama, que te levantes, o sea, deseándote un buen día y echándote ganas en todo eso. Pero llega a ser raro, la verdad, si llegas a pedir algo así para echarte ánimo. Digo, no está mal, lo entiendo, pero raro. Y además, ¿qué es lo que pensarán los famosos que estén usando sus voces por medio de una inteligencia artificial? Por eso está el caso de lo que hicieron con Bad Bunny. No, y fíjate, hace tiempo, perdón. Hace tiempo, no voy a decir qué empresa sacó una inteligencia artificial que fue capaz de mantener una conversación por llamada y todavía, todavía agendar una cita para cortarse el cabello o para pintarse las uñas, no me acuerdo. Dices tú, haz su máquina, esto es moderno, esto es nueva tecnología, esto es el futuro. No nos ponemos a pensar realmente en lo que podría salir mal después de eso y en lo que da miedo como tal. Dirás tú, sí, pero la gran mayoría de las películas son ciencia ficción y que todo eso... Oye, pues sí, es ciencia ficción al fin y al cabo. Tampoco creo que ahora mismo una IA se revele y ámonos como en Terminator. De hecho, perdón. Sí, no hay problema. Voy a meter un poquito de punto. El hecho de que ahorita no se esté arreglando algo es algo contradictorio porque cierta CIA de empresas o aplicaciones son utilizadas como para medio de recaudación de información. ¿Qué quiere decir? Nuestras búsquedas, lo que vemos en el celular, lo que jugamos, cualquier cosa. Es como lo dicen hoy en día los medios, estos de comunicación y cualquier cosa, el algoritmo. ¿Cómo sabe, por ejemplo, no sé, Facebook, que nos interesa buscar esto en, no sé, en sitios de compra en Internet? ¿Cómo... Ah, exacto, gracias. ¿Cómo sabemos que este meme que nos va a salir nos va a gustar? ¿Cómo sabemos que nos interesa este deporte, que esta ropa nos gusta, que este color nos llama la atención? Son por medio de las aplicaciones de inteligencia oficiales que en el celular, vaya. Nosotros no les decimos a estas aplicaciones que nos gusta. Es la misma IA que comparte nuestra información. Pues, o sea, las empresas tienen nuestras informaciones. Ya es a saber qué harán con nuestras informaciones, a qué aplicaciones las venderán. Porque eso es lo que hacen, vaya. Juntan nuestra información y la reparten a otras aplicaciones. Si lo harán gratis, quién sabe, ¿no? Pero pues... Que será bien, ¿no? Digo, mínimo uno que están así, limitando nuestra privacidad. Repuértan nuestra información en chamba. Por favor. En fin. Un ejemplo sería esto. Digamos que estás en... Es curioso porque también ha pasado ese tipo de cosas. Experiencias mías y experiencias de alguien más. Estando en el celular, ya sea, hablando con un amigo, cosas así. Me gustó mucho un traje que vi, que sí, que lo otro. Me gustó mucho una figura, un copado que vi, o que sí, que lo otro. Y a los minutos, o a los segundos, que es el instante, te metes al Face. Y sale ahí. Y ahí te sale. Te metes a YouTube a ver un video. Y ahí sale. Qué curioso que cuando tú estás hablando de un traje, de una figura, de un libro, o algo así. Te aparezca. Exacto. Unos momentos después. También descargas... Descargas aplicaciones, este... De compras en internet. De compras en internet. No voy a decir nombres, casi lo digo. E-commerce. Ajá. Y tú te pones a buscar, ¿no? Pues yo quiero tal ropa, ¿no? Pues yo quiero micrófonos, cámara, luces, cosas de radio, ¿no? Bla, bla, bla. Y ya. Nomás viste y punto. Te metes al Face, te metes al YouTube, te metes a Instagram. Y te das cuenta que te están saliendo muchos anuncios sobre eso que estabas buscando. Me ha pasado. Mucho me ha pasado. Sí, de hecho, creo que me pasó hace poco que empecé a ver una caricatura de Spider-Man, un espectáculo de Spider-Man. Esa con la intro bot. Y nomás lo terminé de ver y me empezaron a salir muchas cosas de Spider-Man. O sea, es normal en mí porque yo veo muchas cosas, pero hubo un tiempo donde me dejaron de salir y me volvieron a salir otra vez por estar viendo eso. Y yo me quedé como de, incluso, y no solo eso, sino camisas específicas de esa caricatura. O sea, si fuera de, no sé, de la película de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, se lo pasaría, pero eran camisas específicas de esa caricatura. Y yo fui como de, ok, ahora sí me da un poquito de miedo porque... A ver, me gusta mucho Spider-Man, pero es como de que, pues... Específicamente de la caricatura que estoy viendo en este momento, me pones cinco camisas iguales. Bueno, no iguales, sino pues de la misma caricatura. Es como de... Me la estoy pasando bien raro, ¿verdad? Y te la pasas así para no ir como que... ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? ¿Dónde están los del FB? Y si da miedo en un punto, pues, en el que te pones a pensar lo tanto que ha avanzado la tecnología, lo tanto que ha evolucionado, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Ese es el detalle. Olvídate de tu privacidad en ciertos aspectos, claro, una vez que te metes a checar algunas cosas, que estás en llamada por esto, mensajeando, diciendo que te gusta algo. Es como si tu mamá estuviera discutiendo con tu hermana en la habitación y tú estás a un lado de la puerta, así, a posar de cuenta que así están todos los... ¿Cómo decirlo? Los... Es que sin mencionar, sin mencionar... Bueno, todas las aplicaciones de tienda o la inteligencia artificial o lo que quieras, escuchándote, para luego lanzarte una bomba de... De spam. Ajá, sí. De que este producto a tal descuento, a tal precio, bla, 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 lo que estabas diciendo hace cinco segundos y que casualmente yo pasé por ahí para estar tú escuchando, obviamente. Aquí te tengo una oferta, cosas así. O incluso sin tener que buscarlo o estar viendo de lo mismo. Me acuerdo una vez que estaba platicado con... Ay, ¿con quién era? ¿Quién era? ¿Quién era en la prepa? Que era con el Gilberto y el Zacarías, unos amigos míos. Este, que estábamos hablando acerca de... De esto del voleibol. Ajá. Y seguidamente, al siguiente día, en la tarde, empezaron a salir anuncios de cierta empresa de e-commerce amarilla con azul. Este, balones de voleibol, redes incluso de esas y yo me quedé así como de... Pero ni siquiera lo busqué ni nada, pues solo lo mencioné por palabras, por comunicación. O sea, es como te das como que cuenta de que todo se conecta. O sea, si fuera por el celular, o sea, ni siquiera tendría que decirle ni buscarlo en un buscador, porque no sé si se puede decirlo, ¿no? O en Facebook o en otra aplicación. Son los vigilantes. Son los vigilantes. Están vigilando, están espiando. El señor de la... Es el mismo. Al rato van a salir cosas de Batman. Sí, te creo, la verdad. Sí, te creo. Tranquilo, producción. Tranquilo, tranquilo, que luego ya no hay presupuesto. Bueno, desgraciadamente, quisiéramos hablar de otra película más con respecto al mal uso de la tecnología. Hacer un análisis, recalcar los momentos importantes y cruciales de las únicas dos películas. Que hay, de Terminator. Pero el tiempo ya se nos acabó. Exacto. Si pensaban que había una quinta o sexta entrega, no es cierto. Es una ilusión que las mismas empresas les pusieron. Solamente hay dos películas y ya. Y si quieres. Y si quieres también. Y si quieres. Pero pues el tiempo se nos acabó. Yo creo que ya vamos para los 50 minutos, si no me equivoco. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? No está mal. Nos quedan 10 minutos más. Es suficiente. Es suficiente, entonces. Todo cuenta atrás, así que proseguimos un poco. Borran lo que acabamos de decir. Obviamente tenemos más tiempo, así que vamos a seguir hablando un poquito más sobre el mal uso de la tecnología que se nos puede llegar a dar en ese tipo de películas. Todos hemos visto esta película que tiene años, esta serie que, llamada Terminator, que tiene a uno de los grandes actores, Arnold Schwarzenegger. El Schwarzenegger. El Schwarzenegger. El Schwarzenegger. El Schwarzenegger. El Schwarzenegger. Es como Bertotto de Attack on Titan. No se puede pronunciar exactamente bien. Bertol. Bueno, escribir sí, pronunciar, quién sabe. Bertol. Berto, Bertolo, Bertototolo, Bartolomeo, decían por ahí también. Pero bueno, ese no es el punto. Aún no la he visto yo. En las películas de Terminator nos dejan muy en claro que la tecnología avanzó a tal punto en que los robots, o androides como quieran decirle, se pueden pasar por humanos, actuar de cierta manera. Y hacer un desastre enorme, a tal punto que termine pasando algo como en la película 9, o sea, la destrucción masiva de toda la humanidad. Aunque en este caso, pues, por lo menos sí hay como una especie de resistencia, o sea, ejército donde los pocos humanos que quedan, o bueno, a lo mejor no tan pocos, pero que todavía tratan de sobrevivir y están todavía luchando contra estas máquinas. Entonces, que la máquina característica de esta franquicia, pues, es el llamado T-800, que es como una especie de calavera metálica gris con ojos rojos, que, uf, gran diseño, la verdad. De hecho, si no me equivoco, en la saga mencionan que es el primer robot al que le dan diseño humanoide. Ok, es cierto. Es muy cierto. Ah, sí, sí, es cierto. Por eso fue característico, pues, el primer robot que le dieron forma humanoide en la saga de, bueno, en la saga, que se menciona en toda la saga. Y le dieron, pues, el T-800. Para que, no sé, que diera como que esas vibras o que te diera como que, pues, algo de escalofrío al ver como una máquina que puede parecer un humano. O sea, sea, pues, como el mismo nombre lo dice de la película Terminator, un exterminador. Es como de que, uf, eso sí, da mucho que pensar. La verdad es que sí. Un gran detalle. De hecho, hablando sobre la primera película, la verdad, conocemos la historia de John Connor, un joven que, pues, es un... ¿Cómo decirlo? Pues, un joven, pues, no, más que nada, que le gusta andar de aquí, de allá, en su bicicleta, pasándola bien. Esa es la dos. No, esa es la dos. Ah, pero sí me equivoqué, perdón. La una es la de Sarah Connor. Sí, la de Sarah Connor, sí, perdón, perdón. ¿Kyle Ridd, no? Ah, sí, Kyle Ridd. La cosa es que, en lo que básicamente es la trama de la primera y la segunda, es proteger a dos individuos que van a ser clave para la salvación de la humanidad. Quién es Sarah Connor, la madre de John Connor. Y quién es John Connor, pues, básicamente, aquel que será el líder de la resistencia en un futuro. ¿Cómo va la cosa aquí? Aquí es algo muy curioso, pues, le estamos diciendo que es un mundo, o sea, ya enfocándose en el futuro, postapocalíptico de humanos contra máquinas, una inteligencia artificial llamada Skynet y todo eso. Entonces, ¿por qué cuando regresan al pasado para cambiar el futuro y evitar todo eso, hay una máquina que los está ayudando? En la misma historia explican que un grupo de la resistencia capturó a una de estas máquinas humanoides y, no sé si fue por un científico, por la tecnología, o lo exorcizaron a puro golpe limpio, que le cambiaron. O sea, parece que lo reprogramaron para volver a un aliado. O sea, sí, obviamente, pero quería contar eso, pero ya, valió, ya, ahí se murió. Uy, ya va a llorar. Gracias a que lo reprogramaron, pues, ahora el robot, el T-800, el T, la hora de tomar el T a las 800 horas, se hizo bueno, se hizo parte de la resistencia. Lo mandaron al pasado para que salvara a Sarah Connor y a John Connor y, pues, en el transcurso de la película de esas dos, de todas, porque siempre lo están mencionando, pero no, 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 no vamos a enfocar en las dos, obviamente. Hablan de una inteligencia artificial llamada Skynet. Skynet fue creada para el beneficio de la humanidad, para mejorar nuestras vidas y todo eso, etcétera, lo que tú quieras, pues, ¿no? Nada más que aquí hay un pequeño detalle. Este, esta aplicación, bueno, no aplicación, este programa, Skynet, no cayó en manos equivocadas. Ni una sola mano equivocada. Ya si quieres poner aquí un ejército, pues, bueno, ahí tú dirás, ¿no? Pero como tal, no cayó en una mano o manos equivocadas para que al rato se hiciera un problema tipo la película 9. No, aquí la cosa es diferente. La misma inteligencia artificial llamada Skynet consiguió conciencia propia y decidió acabar con todos. Algo tipo Ultron, de la película de Avengers, era de Ultron, que cuando empieza a conectarse al internet y ver todo, conocer todo, llegó a la conclusión de que, ¿saben qué, humanos? Ustedes no morbida. Era la única forma que podía decirlo, y esto sí... Ustedes están de más. Sí, yo creo que ustedes están de más, papito, o sea, así que, vámonos, deletetis. Es la clásica que se dan cuenta de como que los problemas que los mismos seres humanos provocan en el mundo, que es lo que las inteligencias artificiales llegan a decir de que ustedes no merecen, pues, estar en ese planeta. Incluso algunas personas también lo dicen, ¿saben? O bueno, las personas que son máquinas dicen que sin el planeta Tierra, sin la humanidad, estaría llena de vegetación. Y, pues, o sea, estaría bien, por así decirlo. Esta gente que, pues, sí, que dice de que no, pues, es que nosotros no tenemos por qué estar aquí y que el mundo sería mejor. Ah, en un principio ustedes pueden decir, ay, qué exagerado es que este que lo otro. Este tipo que te acaba de decir eso, sí, es que no exagero las cosas, claro. Tiene la razón. La verdad, primero que nada, es cierto que, pues, también tenemos derecho a un lugar a donde estar. Todos, todos, todos. Sí, Marte. Ah, no es cierto. El detalle es que estamos deforestando muchos árboles. Estamos acabando con la madre naturaleza y contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua. Ni qué decir de la deforestación que hay, la basura que se tira por todos lados. Los animales. Los animales que los quitamos de su zona habitual para que se construya un centro comercial, una colonia o algo. Y luego también nos preguntamos, con este cambio climático, el calentamiento global, cómo llegan incluso a producir deshaceres naturales, que es lo que, pues, destruye en gran parte lo que llevamos construido, que ciudades, pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí también hay que pensarla bien. No se pongan a llorar si una empresa salió volando, si una colonia terminó así, o X o Y razón. Es cierto, hay que llorar porque al fin y al cabo, quién sabe, a lo mejor y tú vives en esa colonia. Pero ese tipo de cosas no están pasando nomás, porque sí, hay una respuesta, hay algo, una respuesta científica a todo esto. Pero no quiero hablar sobre más de eso, porque aparte de que nos podemos extender demasiado, la chica que viene los sábados se podrían molestar conmigo si digo algo erróneo y sinceramente no quiero un regaño por parte de ella. Así que... Pero aquí no hay miedo. Así que no voy a decir nada. No mor palabras del tema, güey. Ya en el transcurso de la película de Terminator 1 y 2, estamos viendo lo que ocasionó Skynet. Lo curioso que no hubo una mala mano, no hubo una mala persona que dijera, jaja, te voy a utilizar como un arma. No. Fue la misma Skynet que dijo, ¿saben qué? Los voy a sacar del servidor. Pa' afuera. Exactamente. Y eso fue lo que pasó, nada más que a diferencia de la película de 9, obviamente todavía había humanidad, que era conocida como la Resistencia, que peleaba contra estas máquinas y todo lo demás. Y así se fue llevando a cabo durante el tiempo, el universo de esa saga conocida como Terminator. Que ya en las últimas sí estaba como que medio raro, ¿no? Porque... Sí, el reinicio no me gustó. Los viajes en el tiempo también, o sea... Los viajes en el tiempo yo creo que no estuvieron tan mal. El detalle fue el tipo de máquina que... Y luego el cambio de John Connor y que... Sí, el de Génesis, ¿no? Andale, sí. También, pues, pero por lo menos lo que sí estuvieron bien fue como que los otros villanos que implementaron, o sea, las nuevas máquinas, por así decirlo, que... Tenían como que ciertas partículas nanotecnologías que podían todavía regenerarse y todo eso. Por eso hay que tener cuidado y en especial con una inteligencia artificial como Skynet. O sea... Porque si no mal recuerdo, creo que fue en la segunda película, es cuando conocemos a un nuevo tipo de... De Terminator. Que básicamente le pegaban un... Un... O le aventaban algo, o le encajaban algo. El T-1000, creo que era. Ajá. El T-1000. Y de la nada veías como esa cosa... Que al fin era como un exoesqueleto, pero... Líquido. Líquido. Sí. Se regeneraba. Le podían estallar algo que le dejaba un hueco aquí y de la nada... Como nuevo. Obviamente había una forma de acabar con él. Pero pues... Y era bastante difícil. Ajá. Este tipo de películas... Nos dejan muy en claro de las que hablamos hoy. El mal uso que se les puede dar. Las consecuencias de esta misma. O la gran compañía que te pueden hacer para aliviar tu soledad. Ajá. Aunque claro... Aguas con eso. Aguas. Porque los que pueden acabar mal ahí son ustedes. Es que... Sí. Aparte yo no creo que existan las tecnologías malas. O tecnologías buenas. Sino es el uso que le damos a ellas. Pues vaya. Es como todo en esta vida. O sea... Todo tiene su... Su manera de servirnos. No de servirnos. Vaya. Su utilización y todo eso. Ya depende de la persona que lo usa. Y para qué lo usa. Ya depende si es bueno o malo. Depende también del punto de que lo veas. Y pues aún así tenemos que tener cuidado en que estas inteligencias... Digo, también no es como que cuestión de que nosotros podemos impedirlo. Tenemos el poder de impedir que las hías agarren conciencia propia. Y ahí sí actúen a su mano. No te creas. No te creas. No te creas. Bueno. Tuvo bueno el comentario, pero no te creas. Conociendo cómo somos la humanidad. No te creas. Una parte de cómo detienes una vida. Si tú crees que la deteniste, a lo mejor es lo que creas. Es una conspiración todo. Imagínate que este celular hizo una nueva vida que agarró conciencia. Yo destruyo el celular. Ruta que se hizo una cuenta de Face. Se pasó una cuenta esa. Luego otro nuevo celular. Y luego empezó a... ¿Qué está pasando? Es que ya está pasando. ¿Pero creerán que tengo miedo? No. Yo soy el miedo. Así que un consejo antes de ya acabar con el programa de nada. Porque ya tenemos el tiempo encima. Cada que te dicen una aplicación día, cual sea. Siempre digan por favor y gracias. Porque eso los va a salvar de un inminente conflicto con las máquinas. Hay que tener valores y educación. No saben cuántos años de iniciar la evolución de las máquinas están evitando. Con cada por favor, con cada gracias que le den a esta fía. Estamos evitando que se acerque más el conflicto contra las máquinas. La rebelión de las máquinas. ¿Han visto a la familia Vinchel versus las máquinas? Ah, ahí están las consecuencias de ser grosero con una máquina. Apenas me acordé de la película. Una muy buena película también que aquí hablo sobre el mal uso de la tecnología o lo despreciable. ¿Cuál película? La familia Vinchel versus las máquinas. Ah, buenísima esa película. Llegando a la casa la voy a volver a ver. Este, ahí nos... Ahí queda... Puedo llegar tarde. Ahí nos hablan perfectamente bien de que lo que pasa si creas una IA demasiado avanzada y todavía la desechas diciéndole... Ya no me sirves, ya conseguí tu nuevo modelo. Bien. Adiós. Voy, voy. ¿Cómo pasó con Loxo en Toy Story 3? Ándale. Ah, haz de cuenta lo mismo. Lo que pasó con Loxo en Toy Story 3. Wow. O sea, pero... Pero estaba a punto de erradicar a los muñecos. Pero querían. Ajá. Poco le faltaba, ¿eh? Denle un poquito más de poder a ese oso y vas a ver que no. Para que vean que el resentimiento no es bueno. Sí. Por favor, no. En fin. Esto es todo por el día de hoy, por el programa de hoy. Fue algo un poco express, diría yo. Algo de... Alakazam, ahí te va. Pero espero que le hayan gustado mucho. Exacto. Estas películas que mencionamos son películas que realmente recomendamos. Y si te causó algo de intriga lo de la inteligencia que habla contigo, sí te recomiendo esa película. Está bastante buena, la verdad. Está bonita. No hay nada... No se parecen nada a las que acabamos de mencionar. De que 9, de que Terminator, de la familia Mitchell vs. las máquinas. Es algo más tranquilo, pues. Es un nuevo punto de vista a este tipo de tecnología. Así que, sin nada más que decir, porque ya nos están correteando. Nosotros somos el templo de Mary, como siempre, hablando de cualquier cosa, desfiándonos y hacer como que el programa se sale bien con el presupuesto. Aquí es su presentador, Diego Miguel, junto con sus compañeros. Alejandro Cardoza. Sebastián Fernández. Y nuestro querido amigo Josh, que ahorita nos está ayudando. Está en la subproducción. Gracias, Josh. Gracias, Diego. Besos. Iniwini, siniwini. Así que, sin nada más que decir, pues nos retiramos. Y en dado caso de que no nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Bye, bye. Adiós.